Las Ruinas Indias No habría poema más triste y hermoso que el que se puede sacar de la historia americana. No se puede leer sin ternura y sin ver como flores y plumas por el aire uno de esos buenos libros viejos forrados de pergamino que hablan de la América de los Indios, de sus ciudades y de sus fiestas, del mérito de sus artes y de la gracia de sus costumbres. Unos vivían aislados y sencillos, sin vestidos y sin necesidades, como pueblos acabados de nacer. Y empezaban a pintar sus figuras extrañas en las rocas de la orilla de los ríos, donde es más solo el bosque y el hombre piensa más en las maravillas del mundo. Otros eran pueblos de más edad y vivían en tribus, en aldeas de cañas o de adobes, comiendo lo que cazaban y pescaban y peleando con sus vecinos. Otros eran ya pueblos hechos, con ciudades de 140.000 casas y palacios adornados de pinturas de oro y gran comercio en las calles y en las plazas, y templos de mármol con estatuas gigantescas de sus dioses. Sus obras no se parecen a las de los demás pueblos, sino como se parece un hombre a otro. Ellos fueron inocentes, supersticiosos y terribles. Ellos imaginaron su gobierno, su religión, su arte, su guerra, su arquitectura, su industria, su poesía. Todo lo suyo es interesante, atrevido, nuevo. Fue una raza artística, inteligente y limpia. Se leen como una novela las historias de los nahuatles y mayas de México, de los chipchas de Colombia, de los cumanogotos de Venezuela, de los quechuas del Perú, de los aymaraes de Bolivia, de los charruas del Uruguay, de los araucanos de Chile. El quexal es el pájaro hermoso de Guatemala, el pájaro de verde brillante con la larga pluma, que se muere de dolor cuando cae cautivo, y cuando se le rompe o lastima la pluma de la cola. Es un pájaro que brilla a la luz, como las cabezas de los colibríes, que aparecen piedras preciosas, o joyas de tornasol, que de un lado fueran topacio y de otro ópalo, y de otro amatista. Y cuando se leen los viajes de Leplegón, los cuentos de los amores de la princesa Maya Ara, que no quiso querer al príncipe Ag, porque por el amor de Ara mató a su hermano Chac. Cuando en la historia del indio Isidlótschil, se ve vivir elegantes y ricas a las ciudades reales de México, a Tenochtitlán y a Texcoco. Cuando en la recordación flórida del capitán Fuentes, o en las crónicas de Juarros, o en la historia del conquistador Bernal Díaz del Castillo, o en los viajes del inglés Tomás Keig, andan como si los tuviésemos delante, con sus vestidos blancos y con sus hijos de la mano, recitando versos y levantando edificios, aquellos gentíos de las ciudades de entonces, aquellos sabios de Chechén, aquellos potentados de Uxmal, aquellos comerciantes de Tulán, aquellos artífices de Tenochtitlán, aquellos sacerdotes de Cholula, aquellos maestros amorosos y niños mansos de Utlatlán, aquella raza fina que bebía el sol y no cerraba sus casas de piedra. No parece que se lee un libro de hojas amarillas, donde las heces son como efes, y se usan con mucha ceremonia las palabras, sino que se ve morir a un Quetzal, que lanza el último grito al ver su cola rota. Con la imaginación se ven cosas que no se pueden ver con los ojos. Se hace uno de amigos leyendo aquellos libros viejos. Allí hay héroes y santos, y enamorados y poetas y apóstoles. Allí se describen pirámides más grandes que las de Egipto, y hazañas de aquellos gigantes que vencieron a las fieras, y batallas de gigantes y hombres, y dioses que pasan por el viento echando semillas de pueblos sobre el mundo, y robos de princesas que pusieron a los pueblos a pelear hasta morir, y peleas de pecho a pecho con bravura que no parece de hombres, y la defensa de las ciudades viciosas contra los hombres fuertes que venían de las tierras del norte, y la vida variada, simpática y trabajadora de sus circos y templos, de sus canales y talleres, de sus tribunales y mercados. Hay reyes como el chichimeca Nexahualpili, que matan a sus hijos porque faltaron a la ley. Lo mismo que dejó matar al suyo, el romano bruto. Hay oradores que se levantan llorando, como el tlaxcalteca psicotencal, a rogar a su pueblo que no dejen entrar al español, como se levantó de Móstenes, a rogar a los griegos que no dejasen entrar a Filipo. Hay monarcas justos como Nexahualcoyol, el gran poeta rey de los chichimecas, que sabe, como el hebreo Salomón, levantar templos magníficos al Creador del mundo, y hacer con alma de padre justicia entre los hombres. Hay sacrificios de jóvenes hermosas a los dioses invisibles del cielo, lo mismo que los hubo en Grecia, donde eran tantos a veces los sacrificios, que no fue necesario hacer altar para la nueva ceremonia, porque el montón de cenizas de la última quema era tan alto que podían tender allí a las víctimas los sacrificadores. Hubo sacrificios de hombres, como el del hebreo Abraham, que ató sobre los leños a Isaac, su hijo, para matarlo con sus mismas manos, porque creyó oír voces del cielo que le mandaban clavar el cuchillo al hijo, cosa de tener satisfecho con esta sangre a su Dios. Hubo sacrificios en masa, como lo sabía en la Plaza Mayor, delante de los obispos y del rey, cuando la Inquisición de España quemaba a los hombres vivos, con mucho lujo de leña y de procesión, y veían la quema a las señoras madrileñas, desde los balcones. La superstición y la ignorancia hacen bárbaros a los hombres en todos los pueblos. Y de los indios han dicho más de lo justo en estas cosas los españoles vencedores, que exageraban o inventaban los defectos de la raza vencida para que la crueldad con que la trataron pareciese justa y conveniente al mundo. Hay que leer a la vez lo que dice de los sacrificios de los indios el soldado español Bernal Díaz y lo que dice el sacerdote Bartolomé de las Casas. Ese es un hombre que se ha de llevar en el corazón, como el de un hermano. Bartolomé de las Casas era feo y flaco, de hablar confuso y precipitado, y de mucha nariz, pero se le veía en el fuego limpio de los ojos el alma sublime. De México trataremos hoy, porque las láminas son de México. A México lo poblaron primero los toltecas bravos, que seguían, con los escudos de cañas en alto, al capitán que llevaba el escudo con rondelas de oro. Luego los toltecas se dieron al lujo y vinieron del norte con fuerza terrible, vestidos de pieles, los chichimecas bárbaros, que se quedaron en el país y tuvieron reyes de gran sabiduría. Los pueblos libres de los alrededores se juntaron después con los aztecas astutos a la cabeza y les ganaron el gobierno a los chichimecas, que vivían ya descuidados y viciosos. Los aztecas gobernaron como comerciantes, juntando riquezas y oprimiendo al país. Y cuando llegó Cortés con sus españoles, venció a los aztecas con la ayuda de los cien mil guerreros indios que se le fueron uniendo, a su paso, por entre los pueblos oprimidos. Las armas de fuego y las armaduras de hierro de los españoles no amedrentaron a los héroes indios, que ya no quería obedecer a sus héroes el pueblo fanático, que creyó que aquellos eran los soldados del dios Quexacoal, que los sacerdotes les anunciaban que volvería del cielo a libertarlos de la tiranía. Cortés conoció las rivalidades de los indios, puso en mal a los que se tenían celos, fue separando de sus pueblos acobardados a los jefes, se ganó con regalos o aterró con amenazas a los débiles, encarceló o asesinó a los juiciosos y a los bravos. Y los sacerdotes que vinieron de España, después de los soldados, echaron abajo el templo del dios indio y pusieron encima el templo de su dios. ¡Y qué hermosa! ¡Qué hermosa era Tenoxticlán, la ciudad capital de los aztecas cuando llegó a México Cortés! ¡Qué hermosa era Tenoxticlán, la ciudad capital de los aztecas cuando llegó a México Cortés! Era como una mañana todo el día. La ciudad parecía siempre como en feria. Las calles eran de agua unas y de tierra otras y las plazas espaciosas y muchas, muchas. Y los alrededores sembrados de una gran arboleda. Por los canales andaban las canoas tan veloces y diestras como si tuviesen entendimiento. Y había tantas a veces que se podían dar sobre ellas como sobre la tierra firme. En unas venían frutas y en otras flores y en otras jarros y tazas y demás cosas de la alfarería. En los mercados servía la gente saludándose con amor, yendo de puesto en puesto, celebrando al rey o diciendo mal de él, curioseando y vendiendo. Las casas eran de adobe, que es el ladrillo sin coser, o de calicanto si el dueño era rico. Y en su pirámide de cinco terrazas se levantaba por sobre toda la ciudad con su cuarenta templos menores a los pies el templo magno de Huitzilopochtli, de ébano y jaspes, con mármol como nubes y con cedros de olor sin apagar jamás allá en el tope las llamas sagradas de sus seiscientos braceros. En las calles abajo la gente iba y venía en sus túnicas cortas y sin mangas, blancas o de colores o blancas y bordadas y unos zapatos flojos que eran como sandalias de botín. Por una esquina salía un grupo de niños disparando con las cerbatanas semillas de fruta o tocando a compás en sus pitos de barro de camino para la escuela donde aprendían oficios de mano, baile y canto con sus lecciones de lanza y flecha y sus horas para la siembra y el cultivo. Porque todo hombre ha de aprender a trabajar en el campo, a hacer las cosas con sus propias manos y a defenderse. Pasaba un señorón con un manto largo adornado de plumas y su secretario al lado que le iba desdoblando el libro acabado de pintar con todas las figuras y signos del lado de adentro para que al cerrarse no quedara lo escrito de la parte de los dobleces. Detrás del señorón venían tres guerreros con cascos de madera, uno con forma de cabeza de serpiente y otro de lobo y otro de tigre y por afuera la piel, pero con el casco de modo que se les viese encima de la oreja las tres rayas que eran entonces la señal del valor. Un criado llevaba en un jaulón de carrizos un pájaro de amarillo de oro para la pajarera del rey que tenía muchas aves y muchos peces de plata y carmín en peceras de mármol escondidos en los laberintos de sus jardines. Otro venía calle arriba dando voces para que abrieran paso a los embajadores que salían con el escudo atado al brazo izquierdo y la flecha de punta a la tierra a pedir cautivos a los pueblos tributarios. En el quicio de su casa cantaba un carpintero remendando con mucha habilidad una silla en figura de águila que tenía caída la guarnición de oro y seda de la piel del venado del asiento. Iban otros cargados de pieles pintadas parándose a cada puerta por si les querían comprar la colorada o la azul que ponían entonces como los cuadros de ahora de adorno en las salas. Venía la viuda de vuelta del mercado con el sirviente detrás sin manos para sujetar toda la compra de jarros de Cholula y de Guatemala de un cuchillo de obsidiana verde fino como una hoja de papel de un espejo de piedra bruñida donde se veía la cara con más suavidad que en el cristal de una tela de grano muy junto que no perdía nunca el color de un pez de escamas de plata y de oro que estaban como sueltas de una cotorra de cobre esmaltado a la que se le iban moviendo el pico y las alas o se paraban en las calles las gentes a ver pasar a los dos recién casados con la túnica del novio cosida a la de la novia como para pregonar que estaban juntos en el mundo hasta la muerte y detrás les corría un chiquitín arrastrando su carro de juguete otros hacían grupos para oír al viajero que contaba lo que venía de ver en la tierra brava de los apotecas donde había otro rey que mandaba en los templos y en el mismo palacio real y no salía nunca a pie sino en hombros de los sacerdotes oyendo las súplicas del pueblo que pedía por su medio los favores al que manda al mundo desde el cielo y a los reyes en el palacio y a los otros reyes que andan en hombros de los sacerdotes otros en el grupo de al lado decían que era bueno el discurso en que contó el sacerdote la historia del guerrero que se enterró ayer y que fue rico el funeral con la bandera que decía las batallas que ganó y los criados que llevaban en bandejas de ocho metales diferentes las cosas de comer que eran del gusto del guerrero muerto se oía entre las conversaciones de la calle el rumor de los árboles de los patios y el ruido de las limas y el martillo de toda aquella grandeza apenas quedan en el museo unos cuantos vasos de oro unas piedras como yugo de obsidiana pulida y uno que otro anillo labrado Tenochtitlán no existe no existe Tulum la ciudad de la gran feria no existe Texcoco el pueblo de los palacios los indios de ahora al pasar por delante de las ruinas bajan la cabeza mueven los labios como si dijesen algo y mientras las ruinas no les quedan atrás no se ponen el sombrero de ese lado de México donde vivieron todos esos pueblos de una misma lengua y familia que se fueron ganando el poder por todo el centro de la costa del pacífico en que estaban los nahuatles no quedó después de la conquista una ciudad entera ni un templo entero de Cholula de aquella Cholula de los templos que dejó asombrado a Cortés no quedan más que los restos de la pirámide de cuatro terrazas dos veces más grande que la famosa pirámide de Chops en Xochicalco sólo está en pie en la cumbre de su eminencia llena de túneles y arcos el templo de granito cincelado con las piezas enormes tan juntas que no se ve la unión y la piedra tan dura que no se sabe ni con qué instrumento la pudieron cortar ni con qué máquina la subieron tan arriba en Centla revueltas por la tierra se ven las antiguas fortificaciones el francés Charnais acaba de desenterrar en Tula una casa de 24 cuartos con 15 escaleras tan bellas y caprichosas que dicen que son obra de arrebatador interés en la quemada cubren el cerro de los edificios las ruinas de los bastimentos y cortinas de la fortaleza los pedazos de las colosales columnas de Pórfido Mitla era la ciudad de los apotecas en Mitla están aún en toda su veldad las paredes del palacio donde el príncipe que iba siempre en hombros venía a decir al rey lo que mandaba hacer desde el cielo el dios que se creó a sí mismo el pitao cosaná sostenían el techo las columnas de vigas talladas sin base ni capitel que no se han caído todavía y que parecen en aquella soledad más imponentes que las montañas que rodean el valle frondoso en que se levanta Mitla de entre la maleza alta como los árboles salen aquellas paredes tan hermosas todas cubiertas de las más finas grecas y dibujos sin curva ninguna sino con rectas y ángulos compuestos con mucha gracia y majestad pero las ruinas más bellas de México no están por allí sino por donde vivieron los mayas que eran gente guerrera y de mucho poder y recibían de los pueblos del mar visitas y embajadores de los mayas de Huasaca es la ciudad célebre de Palenque con su palacio de muros fuertes cubiertos de piedras talladas que figuran hombres de cabeza de pico con la boca muy hacia afuera vestidos de trajes de gran ornamento y la cabeza con penachos de plumas es grandiosa la entrada del palacio con las catorce puertas y aquellos gigantes de piedra que hay entre una puerta y otra por dentro y fuera está el estuco que cubre la pared lleno de pinturas rojas azules negras y blancas en el interior está el patio rodeado de columnas y hay un templo de la cruz que se llama así porque en una de las piedras están dos que parecen sacerdotes a los lados de una como cruz tan alta como ellos solo que no es cruz cristiana sino como la de los que creen en la religión de Buda que también tiene su cruz pero ni el Palenque se puede comparar a las ruinas de los mayas yucatecos que son más extrañas y hermosas por yucatán estuvo el imperio de aquellos príncipes mayas que eran de pómulos anchos y frente como la del hombre blanco de ahora en yucatán están las ruinas de sayil con su casa grande de tres pisos y con su escalera de diez varas de ancho está la pna con aquel edificio curioso que tiene por cerca del techo una hilera de cráneos de piedra y aquella otra ruina donde cargan dos hombres una gran esfera de pie uno y el otro arrodillado en yucatán está isamal donde se encontró aquella cara gigantesca una cara de piedra de dos varas y más y cabaf que está allí también la cabaf que conserva un arco roto por arriba que no se puede ver sin sentirse como lleno de gracia y nobleza pero las ciudades que celebran los libros del americano steffens de brasu de bovón y de charnai de le plegón y su atrevida mujer del francés nadilac son uxmal y chichen y sa las ciudades de los palacios pintados de las casas trabajadas lo mismo que el encaje de los pozos profundos y los magníficos conventos uxmal está como a dos leguas de mérida que es la ciudad de ahora celebrada por su lindo campo de enequén y porque su gente es tan buena que recibe a los extranjeros como hermanos en uxmal son muchas las ruinas notables y todas como por todo méxico están en las cumbres de las pirámides como si fueran los edificios de más valor que quedaron en pie cuando cayeron por tierra las habitaciones de fábrica más ligera la casa más notable es la que llaman en los libros del gobernador que es toda de piedra ruda con más de 100 barras de frente y 13 de ancho y con las puertas ceñidas de un marco de madera trabajada con muy rica labor a otra casa le dicen de las tortugas y es muy curiosa por cierto porque la piedra imita una como empalizada con una tortuga en relieve de trecho en trecho la casa de las monjas sí es bella de veras no es una casa sola sino cuatro que están en lo alto de la pirámide a una de las casas le dicen de la culebra porque por fuera tiene cortada en la piedra viva una serpiente enorme que le da vuelta sobre vuelta la casa entera otra tiene cerca del tope de la pared una corona hecha de cabezas de ídolos pero todas diferentes y de mucha expresión y arregladas en grupos que son de arte verdadero por lo mismo que parecen como puertas allí por casualidad y otro de los edificios tiene todavía cuatro de las 17 torres que en otro tiempo tuvo y de las que se ven los arranques junto al techo como la cáscara de una muela cariada y todavía tiene Oxmal la casa del adivino pintada de colores diferentes la casa del enano tan pequeña y bien tallada que es como una caja de china de esas que tienen labradas en la madera centenares de figuras y tan graciosa que un viajero le llama obra maestra de arte y elegancia y otro dice que la casa del enano es bonita como una joya la ciudad de Chichen Itza es toda como la casa del enano es como un libro de piedra un libro roto con las hojas por el suelo hundidas en la maraña del monte manchadas de fango despedazadas están por tierra las quinientas columnas las estatuas sin cabeza al pie de las paredes a medio caer las calles de la hierba que ha ido creciendo en tantos siglos están tapeadas pero de lo que queda en pie de cuanto se ve o se toca nada hay que no tenga una pintura finísima de curvas bellas o una escultura noble de nariz recta y barba larga en las pinturas de los muros está el cuento famoso de la guerra de los dos hermanos locos que se pelearon por ver quien se quedaba con la princesa ara hay procesiones de sacerdotes de guerreros de animales que parece que miran y conocen de barcos con dos proas de hombres de barba negra de negros de pelo rizado y todo con el perfil firme y el color tan fresco y brillante como si aún corriera sangre por las venas de los artistas que dejaron escritas en jeroglíficos y en pinturas la historia del pueblo que echó sus barcos por las costas y ríos de todo centroamérica y supo de asia por el pacífico y de áfrica por el atlántico hay piedra en que un hombre en pie envía un rayo desde sus labios entreabiertos a otro hombre sentado hay grupos y símbolos que parecen contar en una lengua que no se puede leer con el alfabeto incompleto del obispo landa los secretos del pueblo que construyó el circo el castillo el palacio de las monjas el caracol el pozo de los sacrificios lleno en lo hondo de una como piedra blanca que acaso es la ceniza endurecida de los cuerpos de las vírgenes hermosas que morían en ofrenda a su dios sonriendo y cantando como morían por el dios hebreo en el circo de roma las vírgenes cristianas como moría por el dios egipcio coronada de flores y seguida del pueblo la virgen más bella sacrificada al agua del río nilo quien trabajó como el encaje las estatuas de chichen y sa a donde ha ido a donde el pueblo fuerte y gracioso que ideó la casa redonda del caracol la casita tallada del enano la culebra grandiosa de la casa de las monjas en uxmal que novela tan linda la historia de américa de américa